acá tenemos a un dron atrapado y también un balón porque trataron de bajarlo con el balón y no pudieron ahora están las dos cosas atrapadas ay debería de grabar esto con mi dron si y aquí están tratando de bajar el dron pero está muy alto está muy alto el dron no yo puedo es grabar la situación los palos señor en estos árboles de acá atrás allá hay unos largos pero son más largos que palos allá hay unos palos que palos allá hay unos que son más manejables porque tienen menos peso allá son como vidas allá son delgados aquí el señor trajo unos palos vamos a ver si lo logra bajar no toca subirse al árbol vamos a ver vamos a ver amigos si lo logran allá está el dron amigos amárrenlo ay porque no lo amarramos con el mejor que no lo amarran con eso y porque no lo amarran con el lazo y porque no lo amarran con el lazo no se ve tan alto pero es alto ¿pero qué se le dañó? nada ¿no se le dañó nada? no, 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 no estoy en la cámara todo ah claro, menos mal ¿y la cámara graba? sí pero... ¿y estaba grabando o no? no hay que conectarlo a bueno, menos mal no le pasó nada esos drons son fuertes mira amigo, no les pasó nada me han recuperado en el dron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!